Yo ya no rubrico bien, en ninguna parte No, yo no te creo bien, en ninguna parte Todos mis amigos están quedando vestidos Todos mis amigos, ¿qué digo? ¿Qué coño es ya mi amigo? No, yo no me libero bien Y doy vueltas, vueltas, vueltas Haga lo que haga, diga lo que diga Duervo a casa todo, soy un gilipollas Tome lo que tome, cuenta lo que haga No, yo no me libero bien Diga lo que diga, oiga lo que oiga, no Yo ya no rubrico bien, en ninguna parte No, yo no te creo bien, en ninguna parte Todos mis amigos están quedando vestidos Todos mis amigos, ¿qué dicen? ¿Qué coño es ya tu amigo? No, no me da bolestas bien Y doy vueltas, vueltas, vueltas Haga lo que haga, diga lo que diga Duervo a casa todo, soy un gilipollas Oiga lo que haga, diga lo que diga No, no me interesa bien Diga lo que diga, oiga lo que haga No